Sí, nos venimos y si nosotros rompemos esta estructura de datos, nos damos cuenta de que tenemos esto de aquí. Ah, se nos olvidó cambiar este nombre. Vamos a irnos a la estructura. Exactamente, y esto le vamos a poner tags. Maravilloso. Una cosa importante, y es que si se fijan, yo estoy creando los tags en el contenedor principal de tags, que está mezclado con el enanset input y con la idea y lo mejor es seguir las pautas que nosotros damos en nuestros cursos, donde allí te enseñamos que esto debería ir contenido en un contenedor específico, y eso se configura directamente en los datos del proyecto, porque de esa manera también no tenemos un único container con todos los tags de todas las lógicas de nuestro juego. Pero ahora mismo lo vamos a hacer de esta manera, porque nuestro juego tampoco es el próximo GTA, ¿vale? Y de esa manera tampoco va a escalar tantísimo como para que nosotros nos preocupemos de eso. Pero es importante que lo tengan en cuenta y aunque el proyecto sea pequeño, mediano o grande, lo ideal es crear un container independiente por si en algún momento escala tu proyecto, pues entonces es que ya lo tengas todo preparado. Si no, imagínate tener que cambiar todas las estructuras y todas las comprobaciones cuando ya tu inversión y escala, pues imagínate tener que cambiar todos los condicionantes de donde vas a utilizar el sistema de contenedor de tags. Lo ideal es hacerlo desde un inicio. Bueno, una vez que ya nosotros estamos aquí, nosotros podemos hacer un log entry y llamar a esta función. Y cuando nosotros llamamos a esta función, lo que nosotros podemos hacer en este caso es botón derecho y aquí le pasamos la información. Y fíjense que interesante. Nosotros podemos poner aquí decir game instance, como ya les comenté, y ponemos una descripción. Se ha ejecutado correctamente la función. Y ahora con esto simplemente desplegamos y apretamos now. Y esto ya nos permite que le pasemos la información en ese momento del tiempo específico. Y ahora nosotros empezamos a poner nuestras condiciones dentro del log. Y le decimos mira, lo que queremos es que tenga una persistencia. Luego queremos que este tipo de informaciones, por ejemplo, que sea que está correcto. Y esto está pasando ahora mismo en el game instance. Y luego el tipo de visualización que quiero es la del print string. ¿Qué pasa? ¿Realmente necesito marcar esto aquí? Realmente no, porque realmente nosotros lo que queremos pasarle es esta información que le servirá para guardar los datos. ¿Dónde voy a utilizar realmente el view? Pues cuando defina el cómo debe mostrarse en el init log. No aquí. Porque cuando nosotros necesitemos visualizar la información, esto va a tener que verse cada vez que se imprima en pantalla el sistema de logs cuando nosotros queramos. Pero bueno, ahora mismo ya tenemos esto definido. Y así es como quedaría nuestra estructura de log entry. Esto ya nos permitiría ir guardando en un array toda la información. Pero aquí no queda todo. Ahora tenemos que dar ese segundo paso. Tenemos que crear un array y ese array tiene que almacenar la información. Y la pregunta es, ¿cómo es ese array? ¿Dónde se almacena? Como todavía nosotros no hemos determinado, en este caso no hemos determinado un sistema de guardado, vamos a crearlo aquí. Y luego ya en las siguientes clases, cuando veamos el sistema de guardado, vamos a ver cómo podemos luego evolucionar esa función para almacenar datos. Entonces, de momento vamos a poner aquí log subsystem logs. Y una vez que ya lo tenemos hecho, vamos a crear otra función diferente, donde ahora vamos a hacer algo muy interesante. Vamos a venirnos aquí, ponemos logs data. Vamos a poner log data. Hay que ponerlo así. Ya lo tenemos. Pero ahora esto lo vamos a convertir en un array. Así de simple. Una vez que ya lo tenemos definido, esto lo vamos a poner en otro, le vamos a poner tags. Porque esto al final lo vamos a utilizar de manera general. Y no solamente en los logs. Y ya lo tenemos definido. Ahora bien, nosotros necesitamos tener una función en específica dentro de nuestro sistema, que de lo que se encargue es de gestionar toda la entrada del log entry. Esto debería ser algo, que es esto de aquí. Este evento que tenemos. Entonces vamos a borrar. Y lo que hacemos es que desplegamos esta función de aquí. Y ahora necesitamos hacer algo con esta información. Perfecto. Primero que nada, lo que tenemos que preguntarnos es hashtag. Nosotros aquí, si se fijan, vamos a hacer comprobaciones para ejecutar diferentes tipos de funciones. Entonces nosotros vamos a aplicar en secuencia diferentes tipos de preguntas. Por ejemplo, la primera que nos podríamos preguntar es si el sistema Core está activado o no. En lo que le dije, si nosotros simplemente ponemos enable y le ponemos aquí. Lo interesante de todo esto es que ya no necesitaríamos el disable. Entonces es un ahorro de tiempo, por decirlo de alguna manera. Entonces una vez que ya nosotros sabemos exactamente que esto ya funciona porque está enable, tenemos que hacernos una segunda comprobación. Hacemos otro hashtag. La segunda comprobación que nos tendríamos que hacer en este momento es conforme al tema de la persistencia. Le tenemos que decir si quiere que lo guardemos o no. En caso de que quiera que lo guardemos, pues ya tenemos otra condición que tenemos que hacer. Y finalmente vamos ahora a otro más. Venimos aquí y hacemos un hashtag. Una vez que ya lo tenemos definido, todo esto realmente lo podríamos encapsular dentro de una función porque no estamos haciendo sistemas asíncronos. Entonces esto ya lo vamos a ir encapsular. Y a esta función la vamos a llamar logend. Pero tenemos que cambiar un poquito el nombre, ¿no? Entonces vamos a poner aquí flogend. Una vez que ya entramos. Perfecto. Vamos a hacer lo siguiente. La última comprobación que vamos a ver es el tipo de modo. Si nosotros metimos a logs, vamos a ver view y nos vamos a poner si es print string. Vamos a copiar y pegar. Si es yuelo. Y pegar. O si en este caso es. Entonces aquí en el caso de que sea positivo necesitamos aplicarnos tres. Y aquí aplicar pues un branch. De momento no estoy diciendo no estamos optimizando, no estamos creando sistemas escalables hasta el punto de que esto es lo más eficiente. No. Simplemente les estoy haciendo esta función sin preocuparme demasiado ahora mismo en que sea la mejor herramienta del mundo para poder hacer esto y la forma más optimizada. Siempre hay formas más optimizadas. Siempre va a haber un programador que va a venir a decir yo lo hago mejor que tú. Ok. No te puedo decir que no. Vale. Entonces una vez que ya tenemos determinado vamos a encapsular un poquito esta lógica que tenemos aquí. Entonces si nosotros en este punto podemos hacer esto. Encapsular esta lógica. Podemos ahora mismo. Vamos a quitar esto. Podemos encapsular esta lógica. Y podemos encapsular esta otra lógica. Ahora vamos a sanear esto un poquito porque claramente no necesitamos tres referencias de entrada del gameplay tag. Perfecto. La forma y el porqué nosotros estamos encapsulando porque de esta manera mantenemos el código limpio y estructurado. Vamos a irnos hacia atrás. Aquí está. Y ahora le vamos a ponerlo. Aquí nosotros le estamos pasando ya pues la información del gameplay tag. Pero ahora ¿qué pasa? Todos van a necesitar también la información de log data para hacer algo en específico. Lo primero que está haciendo aquí es comprobando si el sistema está activo o no está activo. Entonces nosotros aquí podríamos aplicar simplemente un return y ponerlos aquí un booleano en el retorno. En caso de que sí. Pues sí. En caso de que no. Sin más. ¿Por qué lo encapsulamos una función? Porque imaginemos que en este punto nosotros en un futuro queremos meter código si nosotros hacemos esta comprobación. Pues lo incrustamos aquí adentro. Lo incrustamos aquí adentro y ya no estamos perjudicando ni visualmente ni a nivel de lógica el resto de la función. Vamos a ver dónde está el error. Está por aquí porque no tiene referencia. Una vez que ya estamos aquí adentro vamos a cambiar log system y aquí estamos comprobando sería el vamos a comprobar aquí log system y aquí lo que hacemos es que ponemos el booleano le ponemos si sí o si no y aquí santas pasos. Una vez que ya estamos en este punto vamos a hacer esto y como esto está contenido dentro de una función vamos ahora a hacer esto vamos a hacer ahora mismo esto aquí hacemos un ese log stat y aquí si se fijan nos pone una f significa que estamos cogiendo la variable de la función de la función de entrada. Ahora ya lo tenemos un poquito más limpio y ordenado y cada uno se encarga. Vamos ahora a cambiar los nombres de esto hasta aquí. Maravilloso. Bien. Perfecto. Ok. Pues una vez que ya nos encontramos aquí vamos a ver qué es lo que hacía esta segunda función y era si hacía sistema de persistencia. Esto tendrá que llamar a sus funciones para que aplique guardado en caso de que lo haga o no. Entonces vamos a ver aquí que tenemos un nombrecito que vamos a hallar log system tech tech Vamos a comprobar vamos a poner en vez de save vamos a poner persistence Vamos a ir colocando todo esto log system para que todo quede bien colocado Vamos a poner aquí funciones ya se me está volviendo ya se me está volviendo completamente loco el sistema de comentarios un segundo check persistence y esta de funciones logs vamos a cambiar y vamos a poner aquí log system tech view y ahora todos estos vamos a intentar colocarlos en una categoría sin que esto se nos rompa por favor entonces vamos a intentar compilar y guardar para que no se nos rompa y ahora vamos a hacer log system vamos a poner funciones log system y vamos a ver si ahora vale vamos a ir colocándola dentro vale bien no se ha roto maravilloso pues ahora nuestro siguiente paso vamos a comentar un poco también vamos a ver ahora lo que tenemos que ir haciendo esto sería lo mismo vamos a ponerlo así recortadito pues una vez que ya estamos aquí vamos a ir haciéndola más sencilla si nosotros queremos hacer esto hacemos un print string o en este caso más fácil en vez de utilizar un print string podemos utilizar un ahora no me deja borrarlo vamos a ver ahora vamos a hacer un print text así no tendremos que convertir el texto porque la idea es hacer aquí un format text ya veréis por qué una vez que ya lo tengamos vamos a extraer de nuevo la información que nos interesa que pasa si se fijan nos interesa ahora mismo traer lo que sería la información y estructura entonces necesitamos que esta traiga la de log lab perfecto una vez que ya lo tenemos vamos a extraerlo de aquí y ahora vamos a hacer lo que estábamos hablando ubicación descripción tiempo y ya está y ahora lo que vamos a hacer aquí es lo que sería tags log una vez que ya lo tenemos definido necesitamos formatear esto para que podamos estructurar el log de esta forma una vez que ya lo tenemos pues le pasamos ubicación descripción tiempo y lo que vamos a necesitar es lo siguiente esto nos devuelve toda esta información entonces tenemos que hacer un pequeño formate hacemos otro formate y vamos a poner aquí gear vamos a poner aquí y ahora tenemos que colocar la hora y los segundos los milisegundos no nos interesan para nada vale y esto aquí le damos al enter y ahora vamos a ir conectando toda la información que tenemos maravilloso una vez que ya lo tenemos nuestro siguiente paso es el tema del tag log es que tenemos que hacer vamos a venirnos aquí vamos a venirnos aquí vamos a hacer fíjense nosotros aquí tenemos diferentes funciones que nos va a permitir ahora mismo hacer diferentes cosas con el tema de los tags a nosotros en un punto dado lo que nos va a interesar también es saber todos los tags que contiene este este uy no lo voy a decir nos interesa ahora mismo tener todos los tags que tenemos aquí pero este tipo de funciones lo que nos devuelve es comparativa para nosotros saber si qué tipo de tag contiene pero hay una función en específico que nos va a permitir desgranar esa información para nosotros incluirla como un string y nosotros desgranamos aquí hacemos un get debug string for game aquí está y lo colocamos aquí ahora nosotros necesitamos saber que esto funciona hasta este punto y lo que necesitamos ahora es conectar esto aquí entonces ahora tenemos que simular nuestro sistema y aquí tenemos una historia fíjense cada una de estas estas funciones tiene por dentro un comparador para saber si tiene que guardar o no para que haga su ejecución y esta es la única que no bloquea el paso desde aquí ya no deberían bloquearse entonces nosotros sabemos que al llegar aquí tiene que estar marcado vamos a venirnos entonces al event grab debug aquí vamos a hacer get game instance y sin comprobación vamos a hacer porque podríamos hacer dos implement interface y aquí tendríamos que estar comprobando pero sinceramente no se falta ahora mismo y hacemos un login vamos a desplegar la información y vamos a decirle level esto es un mensaje de prueba vamos a decirle ahora y vamos a comprobar que esto funciona correctamente por eso le vamos a poner logs vamos a ahora vamos a modificar lo de si está activo o no está activo para que se cumple entonces nos vamos a venir directamente a vamos a irnos a view le vamos a poner print string le vamos a poner de tipo información y lo de save si vamos a ponerle por ejemplo que se nos guarde una vez que ya lo tenemos todo definido le hemos puesto print string nuestro siguiente paso espérate nos faltó también el de core que le tenemos que decir que está enabled vale una vez que ya lo hemos hecho vamos a hacer un debut key apretando por ejemplo la T lo vamos a colocar aquí en un momento dado lo que nos va a interesar a nosotros es que no determinemos lo del core enable desde la propia función que nosotros estamos llamando porque esto de core solamente debería poder gestionarse o cambiarse desde la clase definida del game instance desde esto que tenemos aquí entonces si nosotros venimos y aplicamos el core y le decimos que se muestre y que esté enabled nosotros realmente ya deberíamos poder visualizar todo y que esto se pueda ejecutar y es precisamente por eso que fijaros una cosa esta comprobación que nosotros estamos haciendo aquí está mal porque realmente esto debería comprobarse desde el sistema de tags interno que tiene que tiene en este caso nuestro que